Bueno, siguen las acciones aquí, desde el barrio Líbano, cuadrangular Pablo Vera Salazar, Sergio Arboleda, CBN, desde aquí, desde Líbano 2000, 1 por 0 el marcador, hay tiro peligroso, se va por fuera la pelota, recupera el equipo de la CBN que hace el saque correspondiente, el lateral que favorece al equipo de la CBN, actuales campeones. Hay falta, falta a favor de la Sergio Arboleda, actuales campeones de este certamen, tres veces consecutivas, vamos a ver quién le arrebata el invicto a la Sergio Arboleda, que se han llevado en ocasiones anteriores este trofeo del cumpleaños del barrio Líbano de Tolmarco, aquí está jugando tiro libre peligroso a favor de la Sergio Arboleda, 1 por 0 el partido, hay eso en un laboratorio, o salió el laboratorio. Ahí está para gol, falta, se le fue la pelota larga. CBN, ahí recupera la CBN de la pelota, ahí está la CBN, llevando la ofensiva. Vale, 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 es apretándolo, apretándolo. Desde el barrio Líbano, se juega en este partido, Sergio Arboleda, CBN, copa Pablo Vera Salazar. Hay falta, va a cobrar el equipo de la CBN, una falta de un encontrón fuerte, 1 por 0 el partido aquí en la cancha del barrio Líbano, dentro de su cumpleaños número 18. Fulda Solitech, en el festejo que hace todos los años, la pelota la tiene la CBN que tira desde afuera. No pasa nada, 1 por 0 gana la Sergio Arboleda, actuales campeones de este certamen. Ahí está el partido jugándose, el lateral que favorece a la Sergio Arboleda. 1 por 0 el partido, cancha el Líbano, Sergio Arboleda fue los campeones, dirigido por el profesor Miguel Palacio, ya en la distancia. Ahí viene. ¡Parao! ¡Parao!